Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal. Bueno, feliz fin de semana. Espero que después de una semana trabajando, al final podáis descansar un poco el fin de semana, disfrutar de la actividad que más os guste. Es bueno soltar el coco, olvidarse de las cosas. Vamos a ver un detalle importante, ¿vale? Creo que os lo he dicho esta mañana, que íbamos a comentar ahora algo que era bastante importante. Y además, vamos a ver cómo está el mercado, porque estamos en una zona que vais a ver qué número no hemos perdido y es clave, es clave. O sea, que de momento estamos aguantando muy, muy, muy bien, sorprendentemente, muy bien, esa zona de soporte. Así que bueno, vamos a ver también que me habéis hecho una petición de dónde comprar melos. Vamos a calcular dónde podría ser un objetivo de compra melos. Ver INJ. Así que bueno, lo importante, no permitas, no permitas bajo ningún concepto que te ocurra que te ocurra lo que le ha pasado a bastante gente. Me explico. Estamos en un momento de mercado en el cual hay bastante incertidumbre. Vamos a perder la zona de soporte. Vamos a irnos para arriba. Se me va a escapar. Vamos a irnos a la mierda y voy a perder dinero. Y hay mucha gente que está vendo, compro, vendo, una pérdida aquí, una pérdida allá. Demasiado nerviosos. Entonces, respira. Llevamos un montón de tiempo esperando que llegue el momento que ya queda bien poquito. Abril. Uno de los momentos que esperábamos era el día 8 de enero con aquello de los ETFs. Esa explosión ya la hemos tenido. Ya lo hubo. Ahora estamos muy, muy, muy planos esperando ver qué narices pasa. Si vamos a tener un retroceso a lo mejor más violento o simplemente lo vamos a aguantar y vamos a ir más para arriba. Pero, de verdad, de aquí ya a aproximadamente el 15 de abril que pueda ser el halving, es que no queda nada. No vayamos a cagar la hora. No jodas tu cartera en este momento porque te puedo garantizar que de aquí al 15 de abril puedes incluso haber perdido todo. Así que, no toques. ¿Para qué tocas? Lo que tengas comprado, déjalo. No que quieres hacer limpieza de algunas altcoins, warry, perrys que tengas por ahí. ¿Vale? Pero, lo justo. Lo justo. No estés un objeto brillante aquí. Otra ya. Mira esta que ha salido para abajo. Mira esta que ha salido al carajo. Mira esto. Porque vas a cagarla. De verdad. Para. Para. Céntrate. Relájate. No hay que estar siempre en el mercado. Míralo un poquito de una forma más periférica. Mira un poquito cómo está el global. Pues mira, esto está así aquí. Esta zona la tenemos aquí. La economía está un poco rara. En Estados Unidos las cosas parece que van bien y además tenemos elecciones presidenciales. analiza todo eso. En vez de escuchar tantas tonterías que muchos yo me incluyo. ¿Vale? Muchas veces decimos y generamos mucho ruido. Relájate. Deja un poco las gráficas. Pégate un paseo. Haz algo que te guste. Ya sabemos que está en el mercado nos gusta. Por eso nos la liamos siempre. Pero de verdad no la cagáis ahora porque yo veo gente muy nerviosa haciendo demasiadas operaciones y perdiendo aquí y perdiendo allá no hay que estar en el mercado. ¿Vale? No hay que estar en el mercado. Decía Platón que la libertad está en ser dueños de tu propia vida. Y si te quedas enganchado a la gráfica al entrar dentro del mercado ya tienes un punto de esclavo. Ya no eres dueño de tu vida. La gráfica eso que genera en ti te hace esclavo de ella. Entonces para. Dedícale lo que le tengas que dedicar. Poco. Poco. Porque no hay que dedicarle todo el día y mucho menos estar viendo delante de la gráfica. Las cosas ocurren cuando tú pones tus objetivos y te vas a hacer otra cosa. Mucha gente me dice ¿Cuánto tiempo estás delante? Pero si es que ¿Cómo voy a estar delante más tiempo de media hora todos los días si ya sé dónde están las cosas? Si el análisis del día anterior vale hoy. A no ser que haya pasado una catástrofe. Movimientos que vamos ajustando pero poco más. Es que más de media hora no sé una hora yo que sé porque te pongas a buscar una oportunidad entre tan mogollón de altcoins. Pero nada más. Es que no le dedico nada más. Tardo más en hacer los vídeos. De verdad. Entonces no seáis esclavos de eso. ¿Vale? Ser dueños de vuestra propia vida aunque muchos se empeñen en quitárnosla y en decir no, esto es para mí. Ahora lo vamos a ver y le vamos a dar las gracias a CryptoSpain. Venga comenzamos. ¡Gracias! Bueno, bueno, bueno pues ya estamos por aquí. Recuerdo el domingo por la noche y el lunes por la mañana esto se acaba. ¿Vale? No olvidéis preguntar por el bonus pollos sin cabeza. Importante bonus. ¿Vale? Y esto no va a ser igual. Es decir hay 600 pavos de descuento. Eso no va a estar ya. Nunca más. Lo que estáis viendo no lo vais a volver a ver. Eso es eso es lo puedo garantizar. ¿Vale? Porque todo el valor que se le ha metido os digo que la gente que entra en esta promoción apenas se gana una mierda. Pero creo que era bueno creo que había que pegarle cuatro vueltas y lo que hacemos aquí lo que hemos conseguido con esta formación con este ciclo formativo este plan no lo tiene nadie. Y a este precio no lo tiene ni Dios. Así que bueno ni siquiera el precio sin descuento lo tiene ni Dios. Y son 600 pavos de diferencia. Así que si quieres peces mojate el culo. 600 euros de diferencia. Venga vamos a otra cosa mariposa. Vamos a agradecerle a CryptoSepain el que el que bueno pues Hacienda podría embargar tus criptomonedas pero ¿cómo y por qué? Bueno básicamente porque tengas algún tipo de deuda con una Hacienda. Ahora yo me pregunto ¿vale? Y es una pregunta que os lanzo a vosotros. Aquí dice que bueno un especialista resaltó que las inspiraciones tributarias se analizan con Reactor un producto de Chain Analysis para realizar la trazabilidad entre blockchain. Wow super mega wow tremendo vale esto me parece muy bien ¿vale? Pero pero si esto fuera tan guay porque luego el hecho de ocultar no tributar criptomonedas podría cargar una multa de hasta 20.000 euros o de hasta 150% de lo dejado de ingresar al fisco para meter miedo si esto funciona ¿qué necesidad tienes tú de meterme miedo? Eso por un lado ¿vale? Porque he dicho ¿no? Sé dueño de tu propia vida y estos quieren hacerse con tu vida porque todo lo que te roban ¿vale? es parte de tu vida eh un sabio me ha dicho hoy que es mejor mantener un perfil bajo tiene toda la razón del mundo ¿vale? Pero claro ha habido alguien que ha mantenido un perfil muy alto excesivamente alto y claro ¿ahora qué pasa? Pues que ¿dónde van? apunta a reforzar su control sobre criptomonedas y los NFT y esto es lo que hay y como Hacienda diga no, esta Wallen no te identifica no, y esta otra tampoco y esta otra tampoco no importa pero el salto viene de aquí a aquí a aquí y yo digo que esto vale eso vale y tú vas a tener que pagar ya te lo di ¿vale? gracias CryptoSpain en fin esto es lo que hay cuando tienes un perfil excesivamente para sacarle pasta a la gente pues que es un negocio me parece muy bien pero cada uno tiene su negocio ahora lo hace como quiere y él lo ha hecho muy bien y pues le ha sacado la pasta a mucha gente y a más gente que la va a sacar pero Portugal ya ha caído esto ya está cayendo y bueno pues habrá que adaptarse ¿vale? adaptarse renovarse o morir esto es lo que tiene así que bueno que sepáis que hay ciertas jugadas que tampoco van a valer ¿vale? bien dicho esto el miedo el miedo es lo que va a hacer que esto se mueva o no se mueva por otra parte Binance congeló 4,2 millones de Ripple XRP del hackeo de Ripple vale bueno el hacker detrás del exploit no utilizo ningún servicio de mezcla de criptomonedas o exchanges centralizados esto la wallet personal del cofundador de Ripple primero ¿quién sabe cuál es la wallet personal del cofundador de Ripple? yo no lo sé vamos a suponer que sí que realmente lo conoce un hacker desconocido y ha ido a por él joder ¿tú pretendes que tu proyecto tu empresa Ripple se haga cargo de Swift y te hackean tu propio monedero y quieres encargarte de las transferencias globales mundiales menudo ridículo menudo ridículo para estos fantasmas porque han estado metiendo mucho foam mucho tal mucho cual y esto la caga esto la caga ¿que Ripple va a subir? por supuesto por supuesto que sí me pensaré si cambio el Ripple que tengo por otra marca bueno de momento hay otra que le está adelantando ahí por la derecha no en capitalización pero ya sabéis a quién me refiero Link está apretando bastante después de esto es lógico y esto lo que mata una hace más fuerte a otra ni más ni menos ¿vale? entonces por eso dentro de una cartera de equilibrio teníamos que tener las dos porque no sabíamos cuál es la ganadora evidentemente que Ripple va a subir claro que va a subir que Ripple va a seguir claro que va a seguir pero ahora de momento toca culo apretado apretado culo apretado bien vamos al mercado al mercado de bacalado bueno el SP500 muy bien por la mañana parecía que quería caer un poco pero esto no para que la fiesta no pare no pare no Bitcoin de momento más paradito porque joder cómo es posible que el SP500 suba y Bitcoin no porque el mercado más grande del mundo está subiendo el dinero está allí no está aquí esto es un mercado más chiquitito del mundo entonces claro pasa lo que pasa ¿vale? así que relax que ya vendrá ya llega cada cosa a su tiempo y no es momento de esas sacudidas ¿vale? tan positivas pero hay algo que está pasando ¿el qué? vamos a verlo mirar aquí no bueno aquí podemos ver observar claramente que de momento nuestra línea es ahí ahí está y que no no tocamos ¿vale? ya está pero aquí en esta otra semanal sí podemos observar algo importante fijaros que a pesar de los meneitos que ha intentado meter sobre todo la semana pasada esta semana bueno pues no está siendo excesivamente positiva pero bueno un 2.17 tampoco es que sea negativa no ha habido un gran movimiento fijaros que no hay ningún cierre por debajo de los 41.400 ¿vale? estos dos este apoyo de aquí esta caída con la salida hacia arriba era la zona una zona clave al cierre semanal y no han conseguido cerrar por debajo esto es muy muy potente muy potente cualquier ruptura semanal evidentemente de 44 sería muy muy potente ¿vale? y es una de las cosas en las que tenemos que estar atentos ¿vale? muy atentos a las rupturas que muchos decimos si rompe esto demuestra fuerza entonces me subo a ese caballo ganador y me voy con él no antes ¿vale? no antes así que bueno de momento el mercado está muy fuerte está muy potente el fin de semana parece que nos dejan bastante relajaditos así que en ese aspecto relax el total market de momento aguantando el 1.6 lo hemos perdido hemos retesteado vamos a ver si conseguimos la semana que viene va a ser bastante importante en este aspecto y sobre todo también porque tenemos ¿veis? nuestra RSI ahí diciendo ¿qué pasa? por la parte de la dominancia de Bitcoin hoy cae cae Bitcoin cae su dominancia pero bueno el total market más o menos se mantiene o sea que habrá algunas altcoins que estén bastante bien el dólar por su parte ha metido un pepinazo interesante 0.81 es mucha pasta es mucha pasta es un pepinazo muy potente y vamos a las altcoins bueno dot polka dot de momento intentando ir a la línea de tendencia vamos a la parte de las más negativas tenemos a melos y me preguntaban ¿dónde narices compro melos? yo decía si pierde los mínimos vamos a ver dónde podemos hacerlo ¿vale? ¿y cómo puedo medir yo esto? pues mirar cayó y se apoyó y rebotó bueno pues en este rebote vamos a buscar ese impulso es decir el mínimo y el máximo ese impulso tenemos aquí el mínimo y aquí el máximo el resto ya no lo pasó entonces vamos desde ese máximo hasta este mínimo y me dice que buena compra 0.0116 buena compra 0.1016 ahora me voy a ir a los máximos de cuerpos vamos a marcar esta zona ¿vale? ahora os explicaré por qué está ahí la fe ahora vamos a ir a los cuerpos y vamos a decir ¿cuál es el cuerpo más bajito? aquí lo tenemos ¿cuál es el cuerpo más altito? aquí lo tenemos ¿vale? y nos marca un TP1 justo ¿veis? donde nos hemos soportado hemos ido arriba no hemos podido y lo hemos perdido y nos marca un TP2 que es eso la para perfección con esa zona ¿vale? pues entonces una zona posiblemente buena de compra digo posiblemente no definitivamente buena de compra estará comprendida entre los 0.165 y 0.172 aproximadamente ¿vale? así que personalmente si le meteré a lo mejor posiblemente 100 pavetes más ahí y ya está y ya lo dejaré ya no lo toco pues decía no voy a meter más pero joder ya que he perdido el mínimo histórico pues vamos a meterle 100 pavos yo que sé que a lo mejor lo pierdo yo que sé entonces es el riesgo que corremos pero si ya tengo aquí tengo 200 pavetes pues le meto otros 100 y a poco que se recupere es un dineral tener en cuenta bueno si llega a objetivo bueno pues simplemente de donde estamos hasta esta zona de máximos anteriores estamos hablando un 163% es mucha pasta solo eso ¿vale? ya no voy a contar con que vaya a ir a la zona de resistencia incluso eso ni lo cuento ¿vale? me da igual pero sí que es cierto que su RSI todavía le queda ¿vale? una zona de descarga mirar aquí como hizo un doble suelo 1 y 2 y bajó bastante ¿vale? entonces yo me esperaría quizás ¿vale? a ver que cómo está cómo se comporta el RSI en qué punto llega porque cada vez que ha llegado a zona de mínimos del RSI ¿vale? luego pues ha hecho unos máximos interesantes claro esto decimos bueno del mínimo al máximo de RSI ya parece que es poco ¿no? pero claro una leche poco estamos hablando de un 115% esta vez que tocó que hizo una zona de mínimos ¿vale? y luego hizo una zona de máximo pues bueno pues de una de una zona a otra estamos hablando también de un 162% y así suma y sigue igual aquí terminó la caída una vez que terminó en la zona de precios aunque no hubiéramos entrado en esta y hubiéramos entrado aquí ¿vale? pues hasta que fue arriba porque no tenemos ahí un poquito falso un poquito falso el movimiento pues fijaros que hubiéramos podido hacer incluso hasta un 177% yo no me voy a hacer puzzles con que se vaya más arriba no me interesa me interesa mejorar un poco la posición que yo vaya a tener y oye que me voy aquí arriba maravilloso ya compras evidentemente igual que ya hice la compra de aquí la vendí aquí y la he recomprado aquí ¿vale? entonces mi posición ha mejorado mucho si ahora compro aquí mi posición mejora más pero en spot primero punto número uno en spot y segundo teniendo en cuenta que puedo perder 300 pavos ¿verdad? pero no me preocupa ¿vale? bien ¿qué más teníamos para ver? bueno en negativo tenemos a People Tao los monitos Ape y Bone y a partir de aquí ya estamos por debajo del 5% en la parte más positiva wow USM tremendo yo no entiendo lo cual es este meme es este como bueno pues la gente lo cumpla Rose 12% Rose mi querida Rose rompiendo línea de tendencia muy importante muy muy importante vamos a ver el cierre y que mañana continúe yo creo que continuará estando en el mercado como está los titanales 11% VR 13% HDX 1032 boom máximo histórico bueno histórico no sé si histórico si histórico joder que a veces que digo máximo histórico y no he mirado el anterior y luego vienen los historias que han dicho máximo histórico entonces digo claro ya que no hay que decir el máximo actual pero bueno me da igual que hay muchos doctores también ICP 9% OMI Noia AVAX 6.94 muy bien intentando llamar otra vez a las puertas de esa zona vamos a ver qué tal es mañana el día RMR Trias también lo está haciendo bastante bien 6.77 fijaros que intenta ir a hacerlo en otra zona a ver si rompe ese techo si hace un doble techo y cae pues bueno ya sabemos tenemos bastante clara la zona OKT BAN CHR Cirrus One Inch 5.26 bien soportándose en la zona adecuada y correcta KNC también FED en torno al 5% está en una zona de soporte clarísima IOTA 4.37 bien vale paso resistencia apoyo apoyo está ahí consolidando por encima de esa zona de resistencia a ver si sigue y LINK 4.30 a ver si consigue mañana romper esa zona de resistencia súper interesante súper importante si no pues bueno ya sabemos que tendremos buenas compras bueno pues de momento en el entorno de los máximos anteriores en el entorno de los 16.36 perdón 16.36 y si no pues un poquito más abajo ya ya iremos viendo como baja incluso hasta la zona de 13 TIA STX también lo está haciendo muy bien muy muy bien y SHUSHI 3.77 intentando consolidar una zona y no caer más hizo este doble techo vale que algunas altcoins parece que lo hemos visto anteriormente parece que pueden hacerlo pero bueno de momento la verdad es que no está no está nada mal para el punto del ciclo en el que estamos demasiado bien demasiado bien SIS también anda por aquí RIO que la tenemos también en cartera intentando pues eso parar un poquito y volver a intentar atacar los Melon también anda por ahí BET 253 perfecto así que bueno poco más que añadir POLIS 250 bueno por aquí sigue en su caída pero no conseguimos comprarla más abajo depende de donde la compres vas a conseguir unos precios vas a conseguir otros pero bueno la verdad es que bien bien está para mí mi experimento mi cosa del ciclo y la verdad es que estoy encantado Polkadot también está por ahí Compound KMD vamos a ver INJ vamos a ponerlo aquí que había una petición de INJ y digo bueno pues vamos a ver qué pasa con INJ de momento parece que la línea de tendencia al lateralizar la está rompiendo ha hecho ese pulgar si lo vemos en 4 horas lo vamos a ver mejor además veis como la rompió ha hecho un pulgar y parece que quiere seguir cayendo esto es totalmente normal zona de soporte 2915 más o menos 29 inclusive hasta a ver dónde está aquí la mecha más o menos 28 y medio toda esta zona es una zona de soporte la soportará no tengo ni idea de momento fijaros toda la acumulación que tienen en esta zona y me da muy importante fijaros el volumen en toda esta subida el volumen ha sido muy bueno fijaros que tuvo un impulso muy bueno con una subida de volumen de la parte plana anterior tremendo consolidó con un volumen medio volvió a reventar la alza con un mogollón de volumen y toda esta zona fijaros el volumen que ha tenido muy muy bueno muy por encima de las medidas anteriores así que está bastante bien llegará un momento que la gente no quiera vender que pueden meterle un menedito y un susto por supuesto claro que sí que lleva fijaros lo que lleva es que no esto no es poco de pavo estamos en 4 horas vamos a ponerlo en diario mirad vale es que todo esto es tremendo entonces que pudiera tener incluso un retroceso importante a la zona de 30 a la zona inclusive vale inclusive pan de 19 pues por qué no por qué no pero a mí me da que de este máximo que tenemos aquí en la zona de 30 no bajaría vale está muy potente ahora está tonteando en la zona de 50% fijaros como desde que la pasó fijaros el pepinazo que metió volvió a bajar a la zona de 50 tonteó un poquito en medio otro pepinazo ahora está bajando otra vez está tonteando en la zona de 50 y fijaros dónde está el RSI y dónde está el precio la última vez que estuvo aquí fíjate dónde estaba el precio la vez anterior fijaros dónde estaba el precio vale y si empezamos a ir para atrás pues eso para qué vamos otra vez aquí en fin ya veremos cómo avanza pero sí que si me preguntas ¿es probable y posible que en un momento dado se vaya eso a la zona de 30 a la zona de 24 y medio que tengo aquí mi alerta o inclusive a la zona de 19 pues posible es ahora que no vaya a haber como tremendo si hay una caída si hay mucha liquidez comprándose yo lo tendría bastante claro así que poco más que añadir lo dicho chicos no vayamos a cagarla en estos días que quedan para el halving estamos ante una oportunidad muy muy buena posiblemente una de las últimas antes de una regulación importante y un control importante ya nos sigamos adaptando a lo que vaya viniendo así que hay que aprovecharlo y que exprimirlo como un limón y no olvidarse de que lo quieren todos y si lo quieren los gordos y si lo quieren los grandes por algo será así que chicos y chicas lo que digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez y que la paciencia os acompañe chao 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 Gracias por ver el video.